No solamente en la Primaria 25, sino también en varios edificios donde vamos a estar aprovechando la oportunidad del receso de invierno para hacer trabajos, si quieren, más pesados en instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, aprovechar la oportunidad para trabajar en reconstrucción de techos, como por ejemplo en la Primaria 25, que es una obra en la que directamente está interviniendo la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar con sus arquitectos y técnicos provinciales. Y desde el Consejo Escolar estamos corriendo los tiempos para que sea el mejor momento para no interrumpir el dictado de las clases normales. Pablo, esto no solamente en esta escuela, ¿tienen también pensado que esto se pueda llegar a diagramar también en otras escuelas que por ahí necesitan algún trabajo? Como recordamos siempre, hoy en Pilar estamos interviniendo las escuelas públicas con mejoras durante todo el año, no solamente en receso de invierno ni en receso de verano, que es un poco la comunidad educativa muchas veces pregunta, ¿no? ¿Por qué no trabajamos solamente en verano o en invierno? Y la verdad que Pilar necesita trabajar durante todo el año para poder recuperar el valor de los edificios. Venimos trabajando hace más de tres años con reconstrucción de baños, reconstrucción de techos, reconstrucción de cocinas, y hoy así estamos trabajando en las escuelas. Por eso también un doble esfuerzo de parte de los equipos directivos y docentes donde en muchos de estos edificios hoy hay obra. Dicho eso, durante el receso de invierno vamos a seguir trabajando en obras donde bien decíamos hay reconstrucción de techos, vamos a seguir trabajando con cocinas, estamos trabajando con instalaciones eléctricas, estamos equipando escuelas con aire acondicionado frío-calor, como en Pinazo, que estamos avanzando esa obra, y estamos también en la Primaria 17 de Fátima, que van a ser los primeros edificios que van a contar, como la Primaria 18 de Villa Morra, que ya la tiene finalizado, la Primaria 41 y Primaria 17 son los próximos edificios que van a contar con equipamiento de calefacción de aire frío-calor. Pablo, hablaste recién de tema cocinas, de hecho se conoció la semana pasada que en algunas escuelas esto ya se pudo terminar, no sé si recordás cuáles son. Sí, son más de 40 cocinas que venimos trabajando en los últimos años, hoy estamos trabajando en la Escuela Primaria 20, donde también estamos trabajando con nuevos artefactos de escabe 5.000 calorías, desde que empezó esta temporada de invierno, ya son más de 150 los artefactos nuevos que hemos instalado de gas en nuestras escuelas. Puntualmente en la Escuela 25, ¿estos 15 días de receso alcanzarán para terminar la obra o se estipula que va a tardar un poquito más? Durante la semana estamos trabajando de forma coordinada con la Dirección Provincial de Infraestructura, justamente para poder identificar los plazos y los tiempos de la obra. Estimamos que puede ser que trabajemos una semana antes del receso de invierno y una semana posterior al receso para poder darle cuatro semanas de obra intensa y poder apurarlo para que los chicos puedan retomar al edificio pasado las vacaciones de invierno. Hablabas recién también de lo que va a ser la semana que viene y que va a haber algunas actividades, más precisamente el día 26, ¿no? Sí, venimos trabajando ya en las escuelas, las escuelas y jardines están trabajando para el Día de la Bandera, ayer estuvimos repartiendo y renovando banderas de mástil, de bonaerenses y nacionales a algunas escuelas y jardines que así lo requerían. Y el 26 va a ser el acto para todos los chicos de los cuartos grados de primaria, donde hace su promesa a la lealtad a la bandera argentina. ¿En cuanto a la ampliación de un jardín, ¿se va a ser inaugurado en los próximos días? Ya están funcionando las nuevas aulas del Jardín 936, son dos nuevas aulas con sus propios baños que amplían la matrícula para la localidad de Derqui, particularmente el barrio Monterrey, donde no solamente pudimos ampliar un jardín de infantes en 936, sino que hoy también estamos en obra en un nuevo jardín de infantes con seis aulas para la localidad de Derqui, en el barrio Monterrey.